¿Me estás hablando a mí? ¿Me hablas a mí? Que no hay nadie más, así que me debes estar hablando a mí. ¿Con quién coño te crees que estás hablando? Sí, tú, tú, con esa cara que sin embargo que me ibas a decir que... ¡Joder! ¡Qué gorda me pido! ¡Qué gorda me pido!